A finales de 1999, en el país se conoció el caso de Paulina, una joven que se le negó el derecho de interrumpir su embarazo producto de una violación. Grupos civiles, incluso la escritora Elena Poniatowska y la cineasta Mari Carmen de Lara abordaron el tema. Este caso y otros forman parte del libro La interrupción del embarazo. La violación no es el principal motivo. Son básicamente cuestiones económicas o cuestiones de proyecto de vida. El número de mujeres que abortan más son las jóvenes, las chicas de 19 a 24 años, son las que están estudiando, todavía no quieren hacer una familia, que tienen una pareja, se quedaron embarazadas sin desearlo y son las que representan la cifra más alta de mujeres que abortan. También tenemos desde niñitas de 11, 12 años y también hay mujeres ya de 50 y tantos años, pero digamos el grupo generacional de las chicas, jóvenes, estudiantes, es el que abortaría más. En este libro, publicado por el Fondo de Cultura Económica, se hace un recuento histórico de cómo se dio hace 10 años el cambio de la legislación en la Ciudad de México para interrumpir el embarazo. Estaríamos hablando de medio millón de personas, de mujeres que han abortado en la Ciudad de México. Y de este número, el 25% son mexicanas que viven en todos los estados de la República y que han venido a hacerse la interrupción legal a la Ciudad de México. Por lo menos en la capital del país, las mujeres antes de las 12 semanas de gestación pueden solicitar la interrupción del embarazo. En el resto de los estados, solo se puede dar por una violación si corre peligro de muerte la mujer y si el producto viene con malformaciones. Es una lástima que en las próximas elecciones la postura de la mayoría de los políticos va a ser evitar pronunciarse porque saben que hay un adversario muy fuerte, que es la iglesia, las iglesias, porque no solo es la católica, también las evangélicas, que van a intervenir en las elecciones y que van a marcar con un tache a los candidatos que se atrevan a tener una postura a favor de los derechos sexuales y reproductivos. El libro apela por una maternidad libre y voluntaria que debe estar acompañado de una educación sexual a todos los niveles, oferta de métodos anticonceptivos baratos y seguros que lleguen a los adolescentes y que se dejen prácticas de esterilización en contra de la voluntad de las mujeres como se daba en comunidades indígenas. Noticias 22, Alberto Aranda.